Echándome un puno en frente de mi esposo Amor ¿Qué? Te echaste uno ¿Qué? Pasó un ratón en moto pero ha hecho mal Pues como tú dices que pasa un ratón en moto, ¿qué tiene? Amor ¿Qué tiene de malo? Tú siempre me dices que son ratones en moto Y tú siempre me dices que no me eche punes ¿Y cómo que ya se los echas? Amor, se me salió, o sea Salgo natural del cuerpo Sí, yo encantado Siempre y cuando no me regañes cuando yo me los echo No, porque a mí se me salió y tú te los echas ¿Qué? Ese no se te salió Ese salió hasta con premio